Música 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 Ahí está, muy bonito la milpa está Está muy grande, está muy verde, está muy verde, está bonito. Los arbolitos que se ven son de mezquita y son bien verdes. Los arbolitos que se ven son muy verdes, son de mezquita y esa hierba que se ve muy verde es alfalfa. ¿Todo eso qué es? Es alfalfa y aquella que se ve en la puntita allá es fábrica de alimentos. Mira todo lo verde que se ve aquí es alfalfa, mira. Se ve hermosa la hierba. El cerro igual, los árboles. Espero que les guste y que nos comenten. Estoy caminando para allá. No, 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 no. No, 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 no. Este lado es milpita, lo han sembrado pero aún todavía está pequeño. Ese que se ve verde a lo lejos. Ese es milpita, ya grande, ya está a punto de dar su elote. Voy a mostrarle algo más allá adelante se ve. No sé si es brócoli o repollo o col, como lo conozcan. No sé si es brócoli o col, depende de dónde, lo vean. Aquí lo conocen como col y en otros lados lo conocen como repollo. Y el alfalfa igual tiene sus flores, es color moradito. Y el alfalfa igual hay un행. Gracias por ver el video. Mira ya llegamos donde está este, la milpa ya grandecito, esa milpa ya está grande ya, está a punto ya de dar su elote, no sé en unos 15, 20 días yo creo que ya tendrá sus elotes. Mira eso es lo que le digo, esa es planta de brócoli, no me fallo, es brócoli. Mira toda esa planta de brócoli, mira ahí está, no le estoy mintiendo, mira es brócoli. Todo eso que se ve es brócoli. Bien, pues ya les mostré la planta de brócoli para los que no conocen. Así se da el brócoli. Pues me despido de ustedes hasta el próximo video.